Tiene la palabra el diputado Daniel Brue. Gracias, señor presidente. Voy a hacer uso de la palabra en esta oportunidad, en el marco de esta sesión tan importante que nos convoca, para plantear mi postura y la de los diputados y diputadas que representamos a nuestra querida provincia de Santiago del Estero. Sabemos la importancia que tiene la sanción del presupuesto general para el funcionamiento del Estado, por ser este el límite de las autorizaciones conferidas a sus órganos de gobierno en materia de gastos. Sabemos fundamentalmente la necesidad de cumplimentar con un estricto equilibrio fiscal en la planificación y proyección del mismo y sabemos que esto significa un balance equilibrado en esta planificación y proyección entre los ingresos y egresos con que se van a contar en un periodo determinado. Sabemos también que en este balance equilibrado los gastos que planifica el Estado para subsanar a través de su accionar necesidades públicas dependen fundamentalmente de los recursos que proyecta ingresarán a sus arcas. Partiendo de este concepto y entendiendo la particular situación por la que atraviesa nuestra nación en el marco de un contexto de pandemia global es que creemos que el presupuesto 2021 que está a consideración se adecua en el marco de una redistribución equitativa y abarcativa que incluye a todas las provincias en beneficio de todos. El presupuesto que estamos tratando contempla un equilibrio que va más allá de lo financiero e incluye un equilibrio político, social y económico a nivel nacional. el evento este que no siempre ha sido contemplado y esto no es un detalle menor. Y es allí donde quiero detenerme. Un presupuesto equilibrado implica ser un presupuesto que contemple las necesidades sociales y económicas a lo largo y ancho del país. Un presupuesto que sea pensado y proyectado en beneficio de todos. Como ejemplo, la inclusión en este presupuesto de 7.000 millones de pesos en subsidio al transporte interurbano para todas las provincias del interior asevera lo antes dicho. El transporte cumple como servicio público tiene una función primordial en la satisfacción de las necesidades públicas relativa a las sociedades modernas, especialmente en los sectores más vulnerables, dado que el costo del transporte público tiene un efecto directo en el bolsillo de aquellos que más lo necesitan, el sector de los trabajadores. Quienes vivimos en el interior sabemos lo que significa la inclusión desde el Estado Nacional de un subsidio al transporte interurbano de nuestras provincias y el efecto que esta reducción de costos en el día a día implicará para las economías familiares. En un contexto fiscal lejos del ideal, el presupuesto que tratamos incluye esfuerzos significativos en materia de inversión pública con el objeto de recuperar paulatinamente niveles de crecimiento en nuestro PBI. En este sentido, tampoco es un dato menor la distribución equitativa que este presupuesto refiere a materia de obras públicas. En este sentido, entendemos que los montos direccionados a este rubro y su distribución a lo largo y ancho del país conforme surge de las planichas anexas demuestran lo abarcativo e inclusivo del presupuesto en tratamiento. Importante también es la inversión que el presente presupuesto proyecta en las universidades nacionales de todo el país, reafirmando la importancia de la educación pública para quienes entendemos la educación como un bien público. Por último, señor presidente, quiero destacar la tarea del presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda por su abnegada disposición a motivar la discusión y atender a todos los requerimientos para lograr que este presupuesto sea, como dije anteriormente, abarcativo, equitativo e inclusivo en beneficio de todos. Por todo lo expuesto, aplaudo y celebro el proyecto de ley de presupuesto 2021 que está en tratamiento, votando a conciencia, adelantando mi voto en forma afirmativa. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.